hola que tal espero que estés muy bien el día de hoy traemos el unboxing de esta bocina tron smart force max en su configuración de 80 watts pero antes de iniciar este unboxing te invito en verdad a que te suscribas le des like al canal y dejes comentarios esto la verdad me ayudará mucho ya que ninguna review ningún artículo que sale en este canal es patrocinado o promocionado las reviews son 100% honestas y te doy mi punto de vista ya que pues he consumido estos productos o los compro para ver qué tal su calidad de audio o qué tal funcionan para mí entonces muchas gracias por suscribirte en verdad muchas gracias si le das like y bueno vamos a lo que nos atañe que es hacer el unboxing de esta bocina tron smart pues ya estamos aquí con esta bocina tron smart formax y bueno aquí estamos viendo la caja la presentación de esta bocina que pues bueno creo que por modelo se llama ip x6 formax nos menciona que es contra el agua aquí podemos ver el diseño no through wireless estereo parning entonces tiene un diseño bonito si es grande la bocina o sea no es como para trasladar así con una mano si es un poco grande que nos viene pues bueno la caja más que nada lo que viene no que tiene un sonido estéreo tiene un efecto de bases contra el agua y bueno que si funciona como una power bank y que se puede utilizar con una correa aquí como la podemos ver no en esta imagen para transportar tiene su correa por si la quieres llevar a una alberca o algún lugar está bonita la bocina tiene una caja elegante y pues ya vimos su caja elegante y ahora vamos a abrir esta caja que es lo que nos corresponde hacer este unboxing y lo primero que viene es esto no esta correa que como hace segundos anteriores vimos pues la bocina se puede colgar un estilo de mochila para que la vayas transportando es lo que nos viene vamos a dejarlo aquí al lado y vamos a sacar esta bocina que está les digo la caja es grande aunque no se aprecen acá en la cámara vean está está pesada viene con estas dos espumas clásico para la protección de la bocina vamos a dejar aquí la bolsa y aquí está aquí están los para sostener las correas aquí vienen las entradas de carga y bueno esta bocina creo que tiene un sonido 360 o sea tiene bocinas frontales y traseras vienen aquí los cables no los voy a abrir porque estoy utilizando las dos manos pero aquí vienen los cables y manuales y al parecer esto lo que viene verdad esto lo que viene y si esto lo que viene aquí viene estas bolsitas para que no guarden mal los olores y vamos a otra toma de esta tronsmart force max de 80 watts aquí la podemos ver en su parte trasera tiene su auxiliar su puerto usb su puerto usb tipo c para una carga tipo c que eso me me agrada mucho vamos a abrirlo aquí está este su auxiliar tiene una entrada usb porque todavía mucho les gusta poner música desde usb me parece bien aunque creo que en este momento ya nadie lo hace y su puerto de carga y una entrada para tarjeta micro sds tarjetas de estas que también casi ya no se usan pero bueno mucha gente pone su música y es es aceptable la construcción pues construcción frontal de maya con estas letras tronsmart de plástico de muy buen material es maya pues como tela pero una muy buena tela también lo que tiene esta construcción es que es un plástico duro y muy pesada la bocina en verdad es pesada pero es pesada por algo creo que es también para mantener los bajos y la calidad de sonido te voy a mencionar algo en calidad de sonido no te voy a decir wow la mejor bocina que escuchado wow lo mejor del mundo wow la mejor construcción no no te voy a decir eso en verdad no es así pero por precio y por calidad creo que está en un buen rango estas bocinas me han sorprendido ojo he tenido varias bocinas he tenido marca voz jbl y tronsmart te puede decir que esta marca es buena es buena si la quieres sacar si la quieres dar un buen uso rodeo si quieres tener un buen sonido para un interior es una excelente bocina de hecho se escucha muy fuerte pero si quieres que haga un review de cómo se escucha en verdad deja comentarios déjale like y yo con mucho gusto en verdad voy a hacer esta review pero como te menciono es una excelente bocina yo la compré verdad en mercado libre con un precio creo que de 1700 pesos estaba en oferta está un poquito más cara entonces la compré es de 80 watts al parecer hay una de 60 y esta de 80 me opté por esta porque tengo otra tronsmart que creo que voy a dejar aquí en la cajita de comentarios el modelo y cuando le hice la review me han gustado la marca me ha gustado el sonido digo lo acabo de mencionar si eres audiófilo no es el mejor sonido del mundo pero tiene una muy buena calidad a comparación de otras marcas de renombre que están en el mercado inclusive puedo compararlas con el g inclusive hasta con algunas bocinas de la marca voce y le están llegando a la calidad de sonido inclusive a la par entonces hay que poner atención ahí en por la calidad del precio creo que es una muy buena bocina y como te menciono no son reviews pagadas nadie me está dando dinero nadie me está dando nada no yo las estoy comprando estos estos cachivaches los compro yo y pues los pruebo me agradan y hago la review vale entonces pues antes de terminar te invito a que te suscribas que le des like de nuevo y muchas gracias por seguir este canal tonatech nos vemos en el siguiente vídeo que yo creo que va a ser la review del sonido muchas gracias y nos estamos viendo y escuchando hasta luego bye